Aguanta Quintero, levanta la cabeza y busca compañía, Jordan Givin Givin, Novik, la devolución, Givin que gana El balón le va a quedar a Kispe, a ver Kispe, en cana y le pega a Kispe La pincha balón arriba para que vaya Azúcar, cuidado, aguanta Azúcar, le va a quedar a Quintero Gol, de Universitario, apareció Aldo Corzo dentro del área Para que le quede esa pelota, maderla al fondo, para meter en partido Universitario Porque la U, la U quiere pelear el clausura, Universitario ahora descuenta Apareció Quintero con el remate de Zurda y ahora estamos Alianza Atlético de Suyana 2, Universitario 1 Sí, como lo decíamos en un principio, el panameño Alberto Quintero Gol, apuesta total para ganar hay que creer Quintero, estamos 2 a 1 Y Quintero que ahora comenzaba por adentro Corzo le gana a Aguirre en esa jugada dividida Tras la buena pelota de Kispe y de ahí nace el peligro Cuidado Kevin Ruiz Un gol de Universitario Deportes Al estilo como está haciendo las cosas la U, empujando Con un Corzo que está hace rato de segundo delantero Cada vez que la U ataca lo ves a Corzo en el área de todas maneras ¿No es cierto? Y ahora recibe esa pelota El mérito mayor del gol me parece que es de Corzo Porque ese balón lo recibe, lo aguanta, resiste, lo pelea Da un pequeño impulso sobre el rival Antes de que para friccionar y ganar la posición Hace todo lo que tenía que hacer para atender la pelota, aguantarla Y bueno, Quintero lo pegó como llegó ¿No es cierto? Y convierte, empujando a Universitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!